Starting now for France, Frédéric Roux riding Triskel de Crène. Ya tenemos en pista a la amazona francesa Frédéric Roux montando a Triskel de Crène. El volumen que busquen el tren. La camion que se va a hacer en la camion que va a hacer en España, se va a ir a la camion que va a hacer en la camion que va a hacer en accurateada. ¡Suscríbete!